Un saludo a JC San que nos dice salúdame en uno de tus vídeos te escribo desde Madrid España Un saludo a Er Duque que dice buen vídeo susuncrack saludos desde Asunción Un saludo a MrSpoken que nos dice que buenos goles yo en mi vida haría algo así saludos Y un saludo a Javier Congote que dice me pueden saludar en el próximo vídeo soy subfiel Si tú quieres ser saludado no olvides dejar tu comentario aquí abajo y ahora vamos a comenzar con el vídeo de hoy Hola gente vivera como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal Doblemente Food En el día de hoy les traemos la segunda semana del Top Goles y vamos a comenzar de una buena vez Muy bien vamos a comenzar con el número 5 este gol nos lo envía Tron1152 Y vemos que es un espectacular zurdazo al ángulo donde el arquero no puede ni llegar Miren el balón como entra muy buen gol vamos con el siguiente El número 4 nos lo envía Ian Bass y es una espectacular vaselina de Timo Werner Miren y todo que el central se pega contra el palo y no puede llegar vamos con el siguiente espectacular vaselina El gol número 3 nos lo envía Tognok CJ y es una espectacular volea de derecha al ángulo Miren es un misil teledirigido el portero no la puede ni tocar Espectacular gol vamos con el siguiente El gol número 2 nos lo envía Rocket y es una bicicleta hermosa de la cassette con una definición muy potente Un zurdazo cruzado donde el arquero no puede llegar miren como la empalma y el balón se entra Y el arquero no puede hacer nada vamos con el siguiente Y el mejor gol de esta semana lo envía Diego Padierna y a ese centro de Gabriel Jesús Lo que hace son es impresionante es espectacular escorpión El arquero no tiene nada que hacer le mete las manos por susto tal vez pero es espectacular esta jugada Muy buen gol de Diego Padierna Y bueno gente eso fue todo por el video y espero que les haya gustado mucho este nuevo top goles Ya saben que la serie está activa y pueden enviar sus mejores goles al correo que aparece en pantalla No olviden comentar para ser saludados Suscríbanse y denle me gusta y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!